que no sabes que decidir o no sabes a donde ir o no sabes que hacer porque la vida, la vida se te vuelve amarga, la vida va perdiendo el sabor la vida te va haciendo sentir querido hermano y hermana que tu no encajas en esa familia que tu no encajas en ese trabajo, que tu no encajas en este mundo porque te va cayendo, te va aburriendo, te vas amargando y la vida se te va haciendo realmente imposible vivirla cierra tus ojos y comienza ahora a sentir que no es así quizás te has dado cuenta que no vale la pena seguir viviendo que no vale la pena seguir en este mundo, que no vale la pena seguir en ese trabajo que no vale la pena seguir amando a ese hombre o seguir amando a esa mujer o que no vale la pena hacer tanto sacrificio por ese hijo, por ese papá, por esa mamá si, no vale la pena porque tantas veces que te ha esforzado tanto entregarte, tanto darte y a veces te caes, te derrumbas porque no ves progreso en esa familia, porque no ves progreso en esa empresa porque no ves progreso económico, porque no ves progreso en tu familia porque no sabes ya que decidir y que hacer hoy no tenga miedo la vida hoy, Jesús la quiere poner en tus manos no tenga miedo de lejos o de cerca tu eres hijo de Dios aquí o allá tu eres hijo de Dios y en todas partes acuérdate que tu eres hijo o eres hija de Dios en esta noche yo quiero que tu comiences a poner en las manos de Jesús eso que te oprime esa opresión que lleva dentro de ti esa opresión que no te permite vivir por eso a veces habla mal al otro en un momento determinado rechaza al otro no acepta al otro o a la otra no acepta tu situación no permite que tu vida vaya más allá porque ya te extralimitaste a vivir como la sociedad así te ha señalado te has limitado a vivir en tu casa como el otro ha querido te has limitado a vivir dentro de este mundo como el otro te ha señalado y hoy te quiero decir eres único para Dios eres única para Él hoy el Señor quiere darte a entender que su amor es tan grande que su amor es tan sin igual para ti si que Él tiene un puesto en su corazón especial para ti bendito sea Jesús esta es una noche de sorpresa una noche de sorpresa para ti que llegaste a este lugar que ha vencido todos los obstáculos para venir a este encuentro quiero decirte en esta noche que antes de que tú llegaras ya el Señor tenía ese lugar preparado para ti para recibirte por eso no crea que tú has venido solo o que te invitó esa amiga o ese amigo hoy en esta noche tú estás aquí porque fue Jesús que te trajo a este lugar porque este es el escenario que Él quiere usar para sanarte interiormente para sanar ese dolor para sanar esa tristeza para sanar esa depresión para sanar esos recuerdos del pasado esos recuerdos dolorosos esta noche es tu noche hermano, hermana yo te invito a mantenerte concentrado, entusiasmado con tus ojos cerrados no te dejes de distraer por nada ni nadie porque aquí esta noche el Señor tiene una bendición muy grande para ti por eso no crea que fuiste tú que viniste fue Él que te trajo a este lugar Jesús de mi vida Jesús de mi amor ven cambia mi vida te ruego Señor no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí sabes a veces a veces te rinde a veces te caes y siente que todos los caminos se te cierran que duro es saber que un día te levantaste muy feliz y te acotaste como un desgraciado o una desgraciada indicando que fue un día pesado un día te levanta muy bien pero te acuesta tan mal o un día te levantas mal y te acuesta bien lleno de gozo lleno de alegría hoy yo te quiero invitar que no te caigas no te derrumbes por la situación que tú encuentras en tu vida no te derrumbes por los momentos amargos y duros que encuentras en tu vida porque cada día en tu casa en la calle en el trabajo va a encontrar quien si quien te dispare o te indique una palabra que te te quite el ánimo o te dice una palabra que no te permite seguir adelante o te sientes que eres el peor o la peor de todos o de todas o siente que para ti no hay nada que te haga sentir la alegría y el gozo a veces dice después que mi papá se murió o después que mi mamá se murió ya yo no soy el mismo o después que se murió mi esposo ya yo no soy el mismo o después que se murió la esposa ya yo no soy la misma y entonces te queda demarcada por esa situación te queda demarcado por esa situación no puede ser hoy yo te invito a levantarte hoy yo te invito a que no te rindas por situaciones que te puedan llegar a veces te sientes un fracasado o una fracasada si fracasaste en ese trabajo fracasaste con ese hombre fracasaste con esa mujer fracasaste con ese hijo fracasaste con eso que te propusiste y eso te ha hecho entender yo no doy más yo no sirvo para nada y eso te ha hecho entender jamás inicio un negocio y eso te ha hecho entender jamás seguiré por ahí porque me he dado cuenta que yo no sé que yo no puedo y entonces te va derrumbando y esa muerte de tu papá y esa muerte de tu mamá y esa muerte de ese hijo o esa enfermedad la cual te llegó a tu vida esa enfermedad te ha hecho derrumbarte y no puede avanzar hoy yo te digo no te detengas no te rindas no te rindas aunque haya llegado esa desgracia a tu vida no te rindas aunque haya llegado esa enfermedad a tu vida no te rindas aunque haya llegado ese momento amargo de tu vida no te rindas aunque no haya podido dormir no te rindas aunque ese hijo se haya ido de la casa no te rindas aunque ese esposo te haya dicho que no te quieres no te rindas aunque esa mujer te haya dicho que no te quiere No te rinda Hoy Jesús te lo quiere indicar No te rindas Porque tú estás llamado, llamada A ser un triunfador Tú estás llamado, llamada A triunfar En eso que te está llegando cada día Aunque cada día fracase Aunque cada día te caigas Aunque cada día querido hermano y hermana Sienta que no puede levantarte No te rindas Porque hoy viene Jesús por ti Bendito sea Señor Aunque muros caigan ante ti No te rindas No te rindas Aunque no tengas ganas de seguir No te rindas No te rindas Cuando crees que no puedes Levantarte No te rindas Eso es Dios Contigo está Tú Que estás pensando en rendirte No sabes cómo decidirte Y llorar es tu solución No No debes rendirte No debes rendirte Dios nos llama a ser felices Abre hoy tu corazón Dios está contigo No lo dudes más Dios está contigo Tienes que confiar Él está a tu lado No te dejará Te cargan sus brazos No te desampararás No sé No sé qué es lo que está pasando en tu vida No sé qué es lo que ha perdido O quién se ha ido de tu lado O a lo mejor te dijeron que tú no puedes Que tú no tienes capacidad para eso Que tú estás pensando hacer O esa vocación que tienes en tu vida Hoy Jesús te está diciendo No te rindas No te dejes de tener Por palabras De otras personas Que no tienen fe Si se fue Esa persona Tranquilo Que aquí está Jesús Jesús está a tu lado Jesús te está diciendo Que no tire la toalla Aunque haya perdido Lo que haya perdido Aunque se haya ido Esa persona de tu lado Jesús te está diciendo No te rindas Porque yo voy contigo Así como Él caminaba Con el pueblo de Israel En el desierto A través de ese desierto El Señor te está purificando El Señor te está fortaleciendo Ese desierto es como una universidad Donde el Señor te está preparando Y por eso te está diciendo La victoria está cerca La victoria está por llegar Por eso te invito A no rendirte Falta poco para llegar A la tierra prometida Y aquí voy yo contigo Tú que estás pensando en rendirte No sabes cómo decidirte Y llorar es tu solución Y llorar es tu solución No, no debes seguirte Dios no sabe ser feliz Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo No, no dudes más Dios está contigo Tienes que confiar Él está a tu lado No, no te dejará No te dejará Te cargará en sus brazos No te desamparará Por tanto Por tanto Te invito a luchar Te invito a no detenerte Te invito a reconocer lo que tú eres Te invito a ser más Sí Yo te invito a ser más Yo te invito a que tú entiendas Querido hermano y hermana Que la vida no se detiene En lo que tú crees Que la vida no es sencillamente Lo que tú crees Yo te invito a ser más En esta noche Yo te invito a entender Que te queda mucho trecho Por recorrer Yo te invito a entender Que te queda mucho camino Para que puedas transitarlo No te detenga ahí No te detenga en esa tristeza No te detenga diciendo Yo no puedo No te detenga diciendo Yo no sirvo para nada No te detenga diciendo Para que yo nací No te detenga diciendo Ya yo no sé que hacer con mi vida No te detenga diciendo Ya yo no sé que hacer Con este hijo Con esta hija No te detenga diciendo Ya yo tiro la toalla No te detenga Hoy es el momento No tenga miedo Si quieres llorar Llora lo que quieras Saque ese dolor Que lleva dentro de ti Que te pisotea Ese dolor y esa opresión Que no te permite ser Lo que tú quieres ser En esta noche Querido hermano y querida hermana Siente ese Jesús Dándote la mano Siente a ese Jesús Diciéndote que tú eres Tú eres importante Siente a ese Jesús Que te dice No te detenga No te dejes vencer Por lo que piensa tu familia De ti No te dejes vencer Por lo que piensa Ese hombre O esa mujer de ti No te dejes vencer Por lo que piensa Esa persona de ti No te dejes vencer Hoy viene Jesús Hoy viene Jesús por ti Hoy viene el amor Pensando detenerse Muchos que estaban pensando En abandonar su familia Abandonar sus hogares Abandonar su matrimonio El Señor te está diciendo A ti Que estaba pensando Bendito sea Dios Renunciar a ese trabajo Que tanto se lo pediste Al Señor Y ahora que lo tiene Lo quiere dejar El Señor te está diciendo No te rinda Que yo tengo algo mejor Para ti Pero tiene que pasar Bendito Dios La prueba Tiene que pasar Como la pasó El ciego baltimeo Dice la palabra En Marco 10 46 Que el ciego baltimeo Estaba en el borde Del camino Yo no sé Si tú estás En el borde Del precipicio Si estás pensando Cosas negativas En tu vida El Señor Te está diciendo Mira hacia aquí Y no te rinda Ven conmigo Aquí está Jesús Y el ciego baltimeo En algún momento Intentaron detenerlo Así como han tratado De callarte a ti Como han tratado De detenerte En tu propia familia Tus propios compañeros En tu trabajo En tus estudios En tus planes Ha comentado tus planes Personas sin fe Y hoy el Señor Te está diciendo No tira la guaya No te rinda Porque así como Quisieron callar Al ciego baltimeo Bendito sea Dios El ciego Gritaba más fuerte Y Jesús Llegó un momento Que le dijo Aquello que lo querían Detener Le dijo Tráiganmelo Esta noche Es tu noche hermano Tú llegaste a este lugar Con muchas dificultades Tú tuviste que romper Barreras Tú tuviste que buscar Los medios Para llegar a este lugar Y por eso Hoy el Señor Te quiere premiar Así como premió Al ciego baltimeo Por eso Ánimo No te rinda Sigue el camino Porque yo voy contigo Dice el Señor Alabado sea Su santo nombre Y estás pensando En rendirte Tú sabes Cómo decidirme Que la propia Es tu solución No No debes rendirte Dios nos llama Ser felices Abre hoy Tu corazón Dios está contigo No lo dudes más Dios está contigo Tienes que confiar Él está a tu lado No te dejará Te cargan sus brazos No te desamparará A veces Ve todo negro Todo oscuro Todo lo que te rodea Lo cuestiona Todo lo que te rodea Con eso pelea Todo lo cuestiona Porque nunca te va bien Porque dices Que tú no da para eso Porque en momentos determinados Te hacen sentir Que tú no da para más Porque en momentos determinados La gente Lo que te rodean Te hace sentir Que tú no tienes capacidad Que no eres inteligente Que eres duro O que eres bruto Como tantas veces decimos Pero no es así Ahora disponte Disponte Porque eso te hace Tanto llorar Eso te hace Tanto lamentarte Eso te hace Tanto detenerte Si Y eso te va creando Una opresión interna Llora su momento Si quieres llorar Pero no importa Solo te digo En esta noche Tu vida Jesús quiere que sea diferente Acuérdate que Él te creó Y no creó a otro Con más posibilidades Que tú Y no creó a otro Con más suerte Que tú Porque a veces Dices Yo tengo mala suerte Nunca puedo Tener una pareja Nunca puedo Tener seguridad En mi trabajo Nunca puedo Ser resistente O persistente En lo que Me decido ser Si Y a veces Usted va a llorar Y a veces Pasa noche Entera llorando Y a veces Va a tu trabajo Llorando Y a veces Querido hermano Y querida hermana Si Pone tu cara Bien bonita Y los demás No saben Como tú te sientes Por dentro A veces Quisiera explotar A veces Quisiera salir De tu casa Y nunca más Volver A veces No quisiera Ni volver Ese trabajo Si Porque toda la vida Y esa opresión Que lleva dentro Esa angustia Que lleva dentro Quiere Como hacerte Explotar Y ya no aguantas No importa Que llores Ahora Un momento Anda Dile a Jesús Que venga A sanar Ese corazón En este día De hoy Bendito sea Jesús Yo que pensé Y nadie Me ama Que para nadie Yo importa Quiero nomás En este mundo De esos que vagan Sin rumbo Pero encontrado En mi camino A un amigo Inesperado Él me ha dicho Que me ama Y me ha ofrecido Su mano Déjeme llorar Un rato Un rato Por favor Por favor, que nadie interrumpa mi llanto. No, no, fue tanto tiempo que viví, hundido en mi soledad, déjeme llorar. En esta noche, Jesús fue quien te trajo a este lugar. Y te ha dicho que no te rinda, por nada en la vida te rinda. Pero ahora Él quiere que tú le entregues esa tristeza. Él quiere que tú le entregues ese dolor, porque tú vienes arrastrando por tantos años. Que tú le entregues en esta noche a Él esos sufrimientos, esos recuerdos dolorosos. Esos sufrimientos reprimidos, esas emociones reprimidas que golpean tu alma, que te entristecen. Él quiere que tú le entregues a Él, con tus ojos cerrados. Él quiere que tú le entregues a Él ese dolor. Ese dolor que solamente tú sabes por lo que está atravesando. Muchos que están a tu lado no entienden por qué, bendito Dios, tú te sientes así. Pero tú sí sabes qué fue lo que pasó. Y en esta noche el Señor quiere sanar esas heridas. El Señor quiere sanar ese dolor causado por una traición, por una infidelidad. Entrégale a Jesús ese dolor. Y déjate llevar por el Espíritu Santo. Él te está diciendo, suelte esas lágrimas, suelte ese dolor. Eso que te está enfermando, esos recuerdos negativos, esos recuerdos del pasado. Entrégaselo a Jesús en esta noche, porque Él quiere sanarte interiormente. Porque Él sabe que si te sana las emociones, si te sana los sentimientos, se desamarran los nudos que se hacen en el estómago y tu cuerpo quedará sano para la gloria de Dios. Por eso entrégale esa tristeza a Jesús. Porque he encontrado en mi camino, a un amigo inesperador. Dejame llorar un rato. Por favor, por favor, por favor, que nadie interrumpa mi llanto. Fue tanto tiempo el que viví, hundido en mi soledad. Jesús me ha dicho que me amas. Déjame llorar un rato. Sí, porque cree que nadie te ama. Porque cree que nadie te puede mirar. Porque cree que tú no le importas a nadie. Porque cree que los demás solamente tú eres un obstáculo para ellos. Y a veces piensa, no vale la pena seguir así viviendo. Hoy puedo imaginarme las veces que habrá llorado. Las veces que te habrá arrepentido de haber formado ese matrimonio. Las veces que te habrá arrepentido de haber tenido ese hijo o esa hija. Sí. Las veces que te habrá arrepentido de no ser lo que realmente quisieras ser. Esta noche, esta noche, yo quiero que tú le entregues ese dolor a Jesús. Entrégale esa desesperación a Jesús. Entrégale esa angustia a Jesús. Entrégale eso que no te da paz. A veces dice, mañana quiero descansar y voy a descansar. Pero es el peor día de tu vida. A veces quisiera como que ya tu vida no existiera. Pero hoy te quiero decir, si supiera el amor de Jesús. Si supiera el amor que Él te tiene. Si supiera la riqueza de su amor para ti. Porque te puedo asegurar que por más que te ame ese hombre. Por más que te ame esa mujer. Por más que te ame ese hijo. Por más que te ame ese que está cerca de ti. Nadie te puede amar como Jesús. No importa. Sáquese dolor que lleva adentro. Hoy es un día para que sienta el amor de Jesús. Sáquese grito que llevas. No tenga miedo. Sáquese dolor que está acabando con tu vida. Saca eso que ya tú no puedes ni sabes qué hacer. Por eso, ¿cuántas veces se ahoga ese grito en tu garganta? ¿Por qué tan dura la opresión que lleva? ¿Por qué es tan amargo el momento? ¿Por qué es tan cuesta arriba lo que estás sintiendo? Que ya para ti, así lo puede ver. No hay oportunidad para seguir viviendo. Bendito sea Jesús. ¿Cuántas veces te has sentido rechazando y sin amor? ¿Por qué no tienes a alguien que te brinde su calor? ¿Sientes que nadie te quiere creer? Nadie te ama como tú. Nadie te ama como Dios. 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 Él te ama como Dios. Nadie te ama como Dios. nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Dios. Dios como Dios. nadie te ama como Dios. Dios 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 te ama como Dios. hoy Jesús te quiere dar a entender a través de ese abrazo que no es cierto lo que tú piensas lo que tú dices que vives solo o sola que no te importa a nadie que no te importan los demás que tú no vales ni sirve para nada que no le importa a los otros no es así ese abrazo te está indicando aún con ese que tú no conocías que tú sí le importas a los demás que tú sí eres importante para los demás que Jesús no te ha dejado solo y no te ha abandonado que Jesús no se ha ido de tu lado que Él siempre está ahí a tu lado bendito sea Jesús abraza mamá abraza papá esa persona que tú está abrazando mira a papá mira a mamá mira a tu esposo mira a tu hijo mira a tu esposa mira a ese ser querido que ya no está contigo y ahí no es la persona sino es el mismo Jesús que está representando ese personaje para que tú sanes ese dolor para que tú sanes esa angustia para que tú te liberes interiormente abraza a esa persona quizá hay personas que no quieren que lo abracen porque quizá nadie le ha dado un abrazo te entiendo pero permite que Jesús sea el que te abraza en esta noche con tus ojos cerrados abraza a esa persona con mucho amor porque ahí está Jesús ahí está Jesús dándote ese abrazo que te hacía falta ahí está Él bendito sea por siempre su nombre santo su nombre santo bendito bendito gloria necesito un abrazo Señor necesito un abrazo Señor que me sale que me sale restaure mi corazón necesito un abrazo Señor necesito un abrazo Señor Señor necesito un abrazo necesito un abrazo que me sale restaure mi corazón ponte de pie que me sale que me sale restaure mi corazón necesito un abrazo Señor levanta tus manos y cántale 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 levanta tus manos necesito un abrazo Señor díselo más fuerte díselo más fuerte necesito un abrazo Señor díselo otra vez necesito un abrazo Señor díselo otra vez necesito un abrazo Señor y ahora pon tu mano en tu pecho díselo necesito un abrazo Señor díselo más fuerte necesito un abrazo Señor otra vez necesito un abrazo Señor díselo fuerte necesito un abrazo Señor y ahora levanta tus manos bendito sea Dios vamos a levantar nuestras manos vamos a glorificar al Señor que en esta noche nadie se quede callado porque empezando esta Eucaristía el Señor no solamente quiere sanar del corazón quiere sanar de una soledad de una tristeza de una depresión de una angustia el Señor quiere sanar a mucha gente físicamente ahora empezando esta Eucaristía levanta esas manos y yo quiero pedir a Jesús que con tus manos levantadas mientras tú alaba a Jesús mientras tú glorifica a Jesús el Señor irá haciendo obra grande bendito sea Dios porque aquí hay mucha gente con cáncer aquí hay mucha gente con enfermedad del hígado de los riñones aquí hay mucha gente con diabetes aquí hay mucha gente bendito sea mi Señor con enfermedad en los intestinos en el estómago no tenga miedo levante esas manos en fe en fe alaba la presencia de Dios en fe bendice la presencia de Dios bendito sea que nadie se quede callado no deje que nada te impida alabar a Dios por encima de la mascarilla alaba a Dios bendito Dios que salga esa alabanza para el Señor que salga esa bendición porque esta es una noche de alabanza esta es una noche de sanación esta es una noche de promesa esta es una noche querido hermano y hermana de gloria para Dios a través de tu salabanza bendito sea Señor que se siente esa alabanza no tengan miedo no tengan miedo que esa alabanza se siente en esta noche la fuerza de Dios está aquí el poder de Dios está aquí bendito sea Señor Señor aquí hay un pueblo que te alaba un pueblo que te bendice un pueblo que te glorifica gloria, gloria alaba y no tenga miedo alaba y no tenga miedo Señor que se rompan cadenas que se rompan cadenas en este momento bendito el poder de Dios que se rompan cadenas hay cadenas que se están rompiendo porque esta es una noche de victoria esta es una noche de victoria esta es una noche de victoria bendito Jesús Señor sigue paseándote aquí hay tanta gente que está esperando un milagro en esta noche bendito el poder bendito el poder alaba y no tenga miedo bendice y no tenga miedo gloria, gloria, gloria en este instante querido hermano comienza la batalla comienza la batalla bendito sea Dios y reclamamos en este momento la sangre de Jesús derramada en la cruz pedimos a la Santísima Trinidad que vayan delante junto a la Santísima Virre María San Miguel San Gabriel San Rafael los nueve coros celestiales que comiencen exorcizar esta noche este lugar que comience bendito Dios en medio de la alabanza hacer obra grande hermano no te distraiga levanta esas manos levanta esas manos levanta tu corazón a Dios en esta noche cierra tus ojos y no te distraiga porque esta hora es tuya estos minutos son tuyos esta batalla es tuya esta victoria es tuya dice la palabra de Dios en eso lo 17 que mientras Moisés mantenía los brazos sin alto bendito sea Dios el pueblo de Israel iba ganando la batalla pero cuando bajaban los brazos comenzaban a perder esta noche hermano tú eres un ganador tú eres una ganadora tú que estás levantando esos brazos oh bendito Dios tú que estás a través de las redes sociales ahí en tu casa tú que ven el vehículo ahí está llegando la fuerza de Dios alábalo bendícelo glorifícalo algo grande está sucediendo algo grande está pasando entre la multitud oh santo gloria 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 seguimos alabando la presencia del Señor que está en este lugar seguimos alabando la presencia de Cristo Jesús el Poderoso si estás triste alábalo si estás enfermo alábalo si estás desesperado alábalo si sientes depresión en tu vida alábalo si te sientes sola alábalo y en medio de tu alabanza se va a manifestar el poder de Dios en este lugar en medio de tu alabanza se va a manifestar el poder de un Cristo que oye los corazones humillados en esta noche gritándole a Él alabándole a Él adorándole a Él y es Él que en este lugar comienza a caminar para sanar a los enfermos para liberar a los cautivos es el poder de Cristo Jesús hermano por eso deja que tu alma y tu corazón lo glorifiquen deja que tu alma lo alabe alábalo con todo tu ser alábalo con toda tu alma la presencia bendita de Cristo Jesús que está en este lugar alábalo alábalo bendícelo glorifícalo adóralo tu naciste para adorar a Dios tu naciste para bendecir su santo nombre este es el momento este es el momento esta es la hora de alabar y bendecir el santo nombre de Dios esta es la hora de adorar al todopoderoso bendito y alabado gloria 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 están cayendo están cayendo las cadenas están cayendo bendito Dios el Señor está obrando grandemente en este lugar siga alabándolo siga glorificando su nombre hermanos solamente ocúpate de alabar su nombre dile bendito y alabado sea por siempre mi alma te alaba Señor mi alma te bendice mi alma te glorifica abre esos labios porque hay muchos que quisieran estar aquí alabando a Dios bendito sea el poder de Dios y a lo mejor no tienen voz hay muchos que quisieran estar levantando sus brazos y a lo mejor no tienen brazos tú que tienes todo esto utilízalo ahora para esta batalla oh santo oh gloria aleluya Señor Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te bendecimos Señor te bendecimos Señor te bendecimos cada día cada día más a ver a ver las mujeres levanten la mano a las mujeres las mujeres las mujeres te alabamos a ver la mujer todas las mujeres te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos cada día cada día cada día a ver los hombres te bendecimos te bendecimos Señor te bendecimos más fuerte te bendecimos Señor te bendecimos Señor te bendecimos cada día cada día cada día a ver otra vez las mujeres otra vez las mujeres que están muy flojas te alabamos te alabamos eso es Señor te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos cada día cada día cada día cada día cada día a ver los hombres te adoramos te adoramos Señor te adoramos Señor te adoramos más fuerte Señor te adoramos Señor te adoramos cada día cada día cada día y todos decimos te alabamos te alabamos Señor 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 te alabamos cada día cada día más gracias Señor gracias Señor decimos todos gracias Señor yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos he pegado mucho de pensamientos, palabras obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor y Dios Todopoderoso rico y misericordia tenga piedad de todos nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que gobiernas los cielos y la tierra Escucha con amor las súplicas de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida Transcurran en tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Gracias El nombre de Melquiseded Significa rey de justicia Y el título rey de Salem Significa rey de paz No se mencionan ni su padre ni su madre Y aparece sin antepasados Tampoco se encuentra el principio Ni el fin de su vida Es la figura del Hijo de Dios Y como Él Permanece sacerdote para siempre En efecto Como Melquiseded Jesucristo ha sido constituido Sacerdote En virtud de su propia vida Indestructible Y no por la ley Que señalaba que los sacerdotes Fueran de la tribu de Levit La palabra misma de Dios La palabra misma de Dios Lo atestigua cuando dice Tú eres sacerdote para siempre Como Melquiseded Palabra de Dios Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré de tus contrarios El estrado donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor Extenderá el Señor desde Sion Su cetro poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señorío El día en que naciste En los montes sagrados Te consagró el Señor Antes del alba Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Juro al Señor Y no sé retractarse Tú eres sacerdote para siempre Como Melquiseded Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Tu palabra quiero vivir Tú eres sacerdote para siempre 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 Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Tu Espíritu Proclamación de la buena noticia según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga Donde había un hombre Que tenía tuyida una mano Los fariseos estaban espiando A Jesús Para ver si curaba en sábado Y poder así acusarlo Jesús le dijo al tuyido Levántate Y ponte allí en medio Después les preguntó ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces Mirándolos Con ira y con tristeza Porque no querían entender Le dijo al hombre Extiende la mano La extendió Y su mano Quedó sana Entonces se salieron Los fariseos Y comenzaron a hacer planes Con los del partido de Herodes Para matar a Jesús Palabra del Señor Nos sentamos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Anoche Hablábamos de La alegría de la Virgen María Y decía yo Que vamos a tomar las tres noches Sencillamente con el versículo 28 1.28 de Lucas Alégrate Llena de gracia Que el Señor está contigo Y anoche hablaba De esa alegría De la Virgen María Que ha de ser tu alegría Y que esa alegría Que viene del cielo No es la alegría Porque yo cumplo año No es la alegría Porque yo tengo un carro nuevo No es la alegría Porque Me levanté a esa mujer O a ese hombre No es la alegría Porque Mi hijo está de fiesta No es la alegría Porque tengo una casa nueva No, 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 no Esa alegría Decíamos anoche Esa alegría Termina Termina porque Ese hombre se pone viejo Termina porque Esa mujer Se arruga Se pone fea Se arruga Porque ese carro Se termina Mire Porque esa casa Se destruye Lo que no termina Es Lo que viene del cielo Bendito sea Dios Entonces Miren ¿Por qué tanta gente anda triste? Porque no ha podido saborear La dulzura Que nos llega del cielo ¿Por qué tanta gente anda desconsolada? Sin ánimo para vivir ¿Por qué tanta gente anda desorientada? Porque no ha experimentado La alegría De tener a Jesús En el corazón Bendito sea Dios ¿Por qué tanta gente se pone triste Cuando no tiene trabajo? Cuando no consigue lo que quiere ¿Por qué tanta gente anda desconsolada? Porque perdió su marido Porque esa mujer Perdió su marido O ese hombre Perdió su mujer Porque le falta El amor de Jesús Bendito sea Dios Y el amor Hace sonreír Y Jesús Pone paz En cada corazón Y si tú tienes A Jesús No te hace falta Nada Bendito sea Dios Y me encuentro yo gente Todos los días Todos los días Me encuentro gente Llorando Triste Porque se le murió un animalito Usted ve cuánta gente vive Mire Yo conocí una señora Muy cercana mía Que se le murió Es un perrito Pues ella se iba a ir a la tumba Junto con el perrito Pero por Dios Ya está bien Uno quiere mucho Es verdad No hay problema Hay gente que Se le muere un familiar Yo sé que es verdad Que eso lo duele Porque yo he pasado por ahí Pero no al punto De yo morirme También Bendito sea Dios Si usted tiene A Dios En el corazón Usted va a aprender A sonreír En medio del dolor Bendito sea Dios Un problemita Te derrumba Ya se acabó la vida No querido hermano y hermana Esa alegría Que viene del cielo Nunca terminará Bendito sea Dios Porque si tú tienes a Jesús En tu corazón Si Jesús está en tu vida Si Jesús va en tu vida Y va según tu despaso En el día Bendito sea Dios Puede pasar lo que pase Puede venir lo que venga Y tú vas a mantener La alegría en tu corazón Porque mantener esa alegría Es mantener contigo A Cristo Jesús Bendito sea Dios Y vea Esa alegría la tenía La Virgen María Nuestra Madre Estamos celebrando La gran fiesta De la Altagracia Mire La gran fiesta De la Altagracia En República Dominicana Y aquí me pidieron A mí con gusto Que viniera a predicar La Altagracia A hablarle De la Virgen Yo con gusto Porque yo soy Un enamorado De la Virgen María Yo soy un fiel Enamorado De la Santísima Virgen María Porque siento Que sin la Virgen María Mire Yo no Tengo vida Porque la Virgen María Fue la que me llevó Fue la que me llevó A la vida Que se llama Cristo Jesús Bendito sea Dios Querido pueblo Queridos hermanos Queridos hermanos Y la familia Y la familia que le abrió La familia que le abrió El corazón A Cristo Jesús Familia que se mantiene Unida Familia que se mantiene Fuerte Familia que el diablo No podrá zarandear Porque familia que está En las manos De Cristo Jesús Bendito sea Dios Que viva Jesús Que viva la Virgen María Y sabes Decía yo anoche entonces Que el ángel Le decía a la Virgen María Alégrate Y le repito hoy a ustedes Alégrense cada uno De ustedes Porque no están Escuchando palabras Que le llevan A una discoteca No están Escuchando palabras Que le llevan A un centro De prostitución No están Escuchando palabras Que le llevan La droga Ni al alcohol No están Escuchando palabras Que le llevan La depresión Y la angustia Están escuchando Palabras Que le da vida Y vida eterna En Cristo Jesús Bendito sea Dios Alégrense Sientan La alegría De saber Que hoy hay un día Que le puede Marcar Toda la eternidad Bendito sea Dios Amén A veces uno ve La gente Por la calle Tan triste Miren la gente Tan triste Pero triste Y a veces digo yo Bueno yo no condeno Jamás No puedo condenar Porque Todo el mundo Tenemos una situación ¿Verdad que sí? Y hay situación Que aunque uno no quiera Tira el grito Llora Eso es normal Te pasa a ti Me pasa a mí Pero yo quiero Hacerte sentir Hermano y hermana Que no permita Que nada en este mundo Te quite la sonrisa No permita Que nada en este mundo Te quite El tu poder Sonreír Con alegría Porque la alegría Que lleva al cielo Viene del cielo Bendito sea Dios Amén Por lo tanto Para cerrar este tema Sonríale El hermano que está a tu lado Dile sonríe Sonríe Que Cristo te ama Dile sonríe Cristo te ama Amén Dígale sonríe Que Cristo te ama Y hoy quisiera hablar un poquito No quiero entenderme mucho Como anoche Pero hablar de la segunda palabra Alégrate Llena de gracia Como dice Llena de gracia Mire no quiero detenerme mucho En esta palabra Llena de gracia Pero Me pregunto yo Tantas y tantas veces ¿Por qué Dios se fijó en la Virgen María? Si nos damos cuenta Decía Decía en nuestros días En una liberación En un exorcismo Decía El diablo puede conocer tu vida El diablo puede conocer tus pensamientos El diablo puede entrar en ti Lo único que no puede hacer el diablo es Entrar cuando hay un corazón Que está puro y lleno de la presencia de Dios Bendito sea Dios Y mire Dice la palabra en el capítulo 315 del Génesis Que como el Señor Dice el 1.26 Creó al hombre A imagen y semejanza Dice el Señor Dice la palabra en el 1.26 Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza O sea Tanto se parece el hombre a Dios Tanto te parece tu mujer a Dios Que Dios Te hizo semejante a Él Bendito sea Dios Como indicando Dios Te creó Para que sea Santo Para que sea Puro como Él Bendito sea Dios Para que pueda participar Y llegar A la plenitud De la gracia De Dios Bendito sea Dios Amén Miren que interesante Y entonces dice el 3 Génesis Digo 315 del Génesis Como Adán y Eva pecaron Dios reclama a la serpiente Mira Vendrá una mujer Que te aplastará la cabeza ¿Qué dijo Dios? ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? La serpiente Vendrá una mujer Que te aplastará La cabeza Como indicando Tú no tendrás poder Porque esa mujer Que viene Te va a aplastar La cabeza Bendito sea Dios Mira que interesante Que podamos entender Que cuando yo pongo Una imagen en mi casa Cuando yo coloco Una imagen de la Virgen En mi casa Y lo hago con fe Por más Que el diablo Quiera entrar A tu casa No podrá ¿Por qué? Porque la Virgen Lo tiene pisoteado Bendito sea Dios Claro depende de tu fe Porque hay mucha gente Que no creen Que es lo que estoy diciendo Depende de tu fe Yo si creo Y vea Yo creo tanto Que el que va a la noche Yo vivo Y el que entra a mi habitación Va a ver una imagen De la Virgen 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 Porque yo creo Porque yo creo Que cuando entro A mi cuarto Estoy entrando A la casa de Dios Donde está la presencia De Dios A través de la Virgen María Bendito sea Dios Y por qué la Virgen Es dadora De esa presencia De Dios Porque Dios Desde antemano Le digo al mal Le digo al pecado Le digo a la mentira Le digo a la injusticia Le digo a la Cualquier situación De pecado En este mundo Comunicando El que tenga A la Virgen María El que lleve A la Virgen María En su vida Bendito sea Dios El pecado No podrá dominar La mentira No podrá dominar Mire La maldad No podrá dominar La injusticia No podrá dominar Porque la Virgen María Tiene Lo que ocasiona El pecado Lo que ocasiona La mentira La Virgen María Lo tiene Pisoteado Que se llama Satanás Bendito sea Dios Amén Ahora Interesante Mire interesante Mucha gente dice Mira por qué decía De cómo el enemigo No puede penetrar En el pensamiento De una persona Que anda Caminando Impureza Podrá el diablo Polestarle Podrá hacer Podrá hacer Lo que él Quiera Pero si usted Se mantiene En un corazón Puro Por más Que el enemigo Quiera El enemigo No podrá Y decía Ese En el exorcismo El demonio Mire Decía Ese Ese Comunicando Comunicando Yo no puedo Con ese Porque está Cobijado Por el manto De la Virgen María Bendito sea Dios Yo quiero decirle Querido pueblo Que si tú Mantiene Tu gracia Unida A la gracia De la Virgen María La presencia De la Virgen María Unida A la presencia Que Dios Puso en ti Mire puede Venir lo que Venga Puede pasar Lo que pase Y a ti El enemigo Te va a Sarandear Si Pero no podrá Hacerte daño Porque está Cobijado Por el manto Y la gracia Santa De nuestra Madre La Virgen María Que viva La Virgen María Que viva La Virgen María Entonces Que es lo que Pasa El ángel Sabe Hacer las Cosas O Dios Sabe Hacer las Cosas A través Del ángel Porque sabe Que En el tema De mañana Vamos a Mirar eso Porque sabe Que lo que Viene es Difícil Dios le pone Un caramelito A la Virgen María Porque sabe Que lo que Viene es Difícil Miren como Comenzamos Nosotros Comenzamos A estudiar Por el Kinder Vamos Adquiriendo Un conocimiento Gradual Mire Gradual Hasta cuando Ya llegamos A la universidad Que hay que Estudiar mucho Hay que Hacer muchas Tareas Hay que Leer muchos Libros Etcétera Igual Lo más fácil Viene primero Por eso Cuando una gente Se convierte Cuando una gente Tiene un encuentro Con Dios Que lo que le pasa No se da por nadie A todo el mundo Dios te bendiga Ay yo si te amo Perdóname Que te ofendí Mire Cuando uno se convierte Cuando tenemos Un encuentro con Dios Hay alegría Hay gozo Tu llegas a tu casa Le pides perdón A la esposa Le pides perdón Al esposo Le pides perdón A tu hijo Aunque después Te ponga duro Otra vez Porque Que significa Todo esto Que Dios Dios te ha dado Toda la gracia Que tú necesitas Para vencer La falta de perdón Para vencer La falta de esperanza Para vencer Lo duro De tu corazón Dios te da La gracia Dios te abre A la esperanza Dios te da La presencia Para que tú entiendas Bendito sea Dios Que ante ese amor Ante ese encuentro Con Dios Ante esa conversión El diablo No podrá impedir Que tú vayas A pedir perdón Que tú vayas A abrazar Al que es Enemigo tuyo Que tú vayas Aquel que es Soberbio Y orgulloso Y darle un abrazo ¿Por qué? Porque Dios Puso en ti Esa gracia especial Amén Igual Que es lo que Dios Hace con la Virgen María Primero le dice Alégrate María Alégrate porque Eres privilegiada Alégrate porque En el cielo Y en la tierra No habrá una criatura Más grande que tú Alégrate María Porque tú serás Modelo De todas las generaciones De todas las virtudes Alégrate María Porque en ti Va a bajar El poder Del Espíritu Santo Y porque tú serás La madre De Dios Hombre bendito sea Dios Con ese alegre Yo le estoy diciendo Tantas cosas a María Pero después le dice Llena de gracia Comindicando Nadie en este mundo Ni en el cielo Habrá una criatura Más grande Que tú María En la presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendito sea Dios Mire A veces me duele mucho Cuando yo veo El protestante Que habla tan mal De la Virgen María Pero ni Los arcángeles Ni Miguel Ni Rafael Ni Gabriel Ni los ángeles Ni los querubines Ni los serafines Ni los patriarcas Ni los apóstoles Ni Moisés Ni Abraham Ni Isaac Nadie Es más grande En pureza Y en santidad Que la Virgen María Ante el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Bendito sea Dios Nadie Mire que gracia Tan grande Mire que gracia Tan grande Y a veces Pisoteamos A la Virgen María A veces veo yo Tantos católicos Flojos Que ven Que hablan mal De la Virgen María Y se quedan callados Por lo menos diga Yo voy a orar por ti Si no tiene palabra Por lo menos Dile María Ayúdame No es que pelee Porque a veces Uno tiene deseo De coger un garrote Y un palo a uno Pero sabemos Que esa no es la manera ¿Verdad que no? La manera es Amar El amor Mire El amor Convence Todo El amor Derrumba Tronos El amor Derrumba Barreras El amor Conquista Todo Y Dios En María Dios es el amor Perfecto Bendito sea Dios Amén Por lo tanto Por lo tanto Dice el ángel A la Virgen María Llena de gracia Llena de gracia Que significa Llena de gracia Interesante Me encanta el término Como indicando María tiene Toda la presencia Atención Interesante esto La Virgen María Tiene toda la presencia Del cielo Sobre todo Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque yo me imagino Que si En el cielo Si en el capítulo 1.26 Del Génesis Dice la palabra Que Dios dijo Hagamos Ese hagamos Está indicando Que no está Él solo ¿Verdad que no? Ya después Sabemos más tarde Que ese hagamos Se refiere A tres ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Padre El Hijo Porque si no Jesús Dios hubiese dicho Hago O voy a ser ¿Verdad que si? No Él dijo Hagamos Indicando Que en el cielo Hay una familia Y por supuesto Si es El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ellos se pusieron De acuerdo Óigalo bien Ellos se pusieron De acuerdo Para mirar Esa sencilla mujer Mire Cargada Preñada De un corazón Con toda la pureza Que podía existir En un corazón humano Con toda la presencia Celestial Del cielo Que podía existir En un ser humano Y que esa sencilla mujer Tenía un nombre Se llama María Bendito sea Dios ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? María ¿Qué riqueza? Mire Por lo tanto Cuando el ángel Gabriel Dice Llena de gracia Está diciendo Que El soplo Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cayó sobre ella Y no bajó No dejó Ni un Pequeñísimo Vacío En su vida No había Un vacío De una familia No había Un vacío De un padre No había Un vacío De un hijo No había Vacío De un amigo No había Vacío Porque no tenía Una casa No había Un vacío Porque había Tristeza No había Un vacío Porque había Depresión No Estaba Estaba diciendo Eso es lo que no No le gusta Al diablo Que el Señor Reprenda Eso es lo que no Le gusta Al enemigo Que ella es Llena de toda La presencia Porque el enemigo Lucifer Como ángel De luz Que vivía En el cielo Por soberbio Cayó En los infiernos Y que la Santísima Virgen María Por su Humildad Su Pequeñez Como dice La palabra En uno Treinta y ocho De Lucas Es aquí La esclava Del Señor Que se haga En mí Lo que Él Ha dicho Bendito sea Dios Amén Mire que riqueza Y entonces Por la sencillez De la Virgen María Por su Pequeñez Por la humildad Dios Derramó Toda la gracia En ella Ustedes ven que Como se contradice La vida Con los soberbios Por eso Jesús No es tonto Jesús dice En el capítulo Once En el capítulo Catorce Once Catorce Once De De Lucas Los que Se enaltecen Serán Y los que Se humillan Serán María Se humilló Siendo la Esclava De los Esclavos Siendo la Más Pequeña De los Esclavos Y recibió La más Grandeza De lo que Fueron Enaltecidos En el cielo Bendito sea Dios La Virgen María Por eso El diablo Tiene envidia Y elige 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 Siervos Elige Profetas Elige Disípulos Elige Alumnos Para destruir A la Virgen María Y no podrá Porque ya Dios La elevó Por encima De toda la creación Bendito sea Dios Amén Miren que riqueza Porque ella es La más grande Es Pasó Siendo la más Pequeña Y ahora es La más Grande Si tú Supieras Lo que significaría Amar a la Virgen María Si tú Pudieras Llegar hasta El momento De sentir La cercanía De la Virgen María Que no Pasará Contigo Por eso El ángel Yo me imagino Que el ángel Bueno Él venía Con toda la Perfección Porque el ángel Gabriel también Es perfecto Y vendría Con la perfección Porque a la Virgen María No le anuncia Un ángel Sino un arcángel ¿Por qué? Porque los arcángel Tenían Misiones Especiales Por encima De los ángeles Y entonces La Virgen María Le anuncia Un arcángel Como indicando Allí no puede llegar Un ángel Mire Sino que Dios Le manda El arcángel Gabriel A anunciar Lo que iba a suceder Con ella Porque era tanta La belleza Mire la gente Habla De que María Es bella 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 Si bella Pero más que bella Físicamente La belleza Grande de ella Estaba en el corazón Por la pureza Que había En ella Bendito sea Dios Y que es Lo que destruye Al enemigo Que es lo que hace Que ella Pueda pisar Al enemigo La pureza De su corazón Más que la cantidad Que la tiene Es la pureza De su corazón Dios se fijó En la limpieza De su corazón Dios se fijó En la pureza De su corazón Y la pureza Que es lo que trae Presencia de Dios Mire La pureza Que es lo que trae Presencia de Dios Se ve que a veces Uno Se acerca a alguien Uno sabe Que anda mal Uno se da cuenta Que esa persona Anda mal A veces uno se acerca A alguien Uno siente Una incomodidad Hay que mirar No quiero hablar De eso ahora Pero Cuando uno se acerca A cierta persona A veces Sin uno buscar Y sentir ese malestar Uno lo siente Porque uno sabe Que esa persona Anda mal Está fuera de la gracia Porque la gracia Perfecciona Porque la gracia Llena de la presencia De Dios Porque la gracia Levanta Porque la gracia Sana Porque la gracia Rompe cadenas Porque la gracia No se acerca Al cielo Porque la gracia No permite La gracia Es fortaleza Y cuando tú andas Y cuando tú andas En gracia De Dios Cuando tú andas En presencia De Dios La gracia Te fortalece Y la gracia Te hace entender Por donde viene El enemigo Bendito sea Dios Y la Virgen María Esta mujer sencilla Aquel día Que recibió El alégrate Llena de gracia ¿Qué es lo que Ella hace? Ustedes ven que Mucha gente En este mundo Es altanera Orgullosa Prepotente Soberbia A veces Usted corrige a alguien En la misma iglesia Nosotros mismos No nos gusta A nadie Que lo corrija A nadie Le gusta Que lo corrija Porque a veces Creemos que somos Más importante Porque soy el Padre Chelo No me corrija Porque yo soy Yo sé más que tú Eso pasa muchas veces Que no nos gusta Que nos corrigan No nos gusta Que nos digan La verdad No nos gusta Que nos digan Que hablé mal O que se fue Una palabra maldicha O no me gusta Vea No nos gusta Que nos corrigan Y sabes algo Decía Santo Cura Cura De Ars Interesante Ustedes saben Que en el siglo XVIII El conocimiento De las ciencias De la astrología De la química De la matemática Del álgebra Mire Toda esa ciencia De la medicina No era el mundo exterior Era de la iglesia Toda esa ciencia La fuerza Viene de la iglesia De esos monjes De esos monjes De esos monjes Que se encerraban En los conventos Mire Y ahí ellos No solamente rezaban Sino que Dios Le daba la gracia Para impulsar El desarrollo En toda la humanidad Y en el siglo XVIII Se levanta un grupo De franceses Diderot Voltaire Rosó Montesquieu Etcétera Y comienzan A hablar mal De la iglesia Mire Comienzan Con orgullo Y soberbia A criticar A criticar La iglesia A hablar mal De la iglesia Pero ustedes podían También Ellos podían Desarrollar Su ciencia Sin necesidad De hablar mal Del otro Vean Comenzaron A hablar mal De la iglesia A derrumbar La iglesia Ellos Dice santo Cura de Ares Por la soberbia Hoy Esos Que ya mencioné Dice a él Por la soberbia Ahora están En lo más profundo Del infierno Bendito sea Dios Porque todavía Sus escritos Hoy siguen Y la gente Los sigue leyendo Sus libros Y mientras más gente Lee el libro Que le hace daño Más para el fondo Del infierno van Vean por qué Es tan malo Cuando uno manda Pornografía A la gente Usted sabe La gente Que se está yendo Al infierno Por la pornografía Porque pierde La gracia Y si yo mando Te mando pornografía A ti Y tú la mandas allá Y ese allá Y ese allá Y eso allá Eso sigue avanzando 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 Y mientras más gente Va viendo eso Más gente va pecando Y entonces El alma del padre Chelo Se va cada vez Más profundo Cuando una gente Se pierde Por esa pornografía Vea 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 Porque es que tenemos Que cuidarnos Porque es que Perdemos la gracia Porque es que Perdemos la presencia De Dios Porque es que Perdemos Querido hermano y hermana Lo que Dios Nos ha regalado Para nuestra salvación Y entonces La gracia de la Virgen La Virgen María Con su presencia Y con su gracia Para levantar Aquel Que quiere levantarse Cuando tú Oras a la Virgen María Y dices Dios te salve María Llena eres de gracia Que tú rezas Ave María Con fe Bendito sea Dios El infierno Tiembla Bendito sea Dios El diablo Tiembla Bendito sea Dios Porque cuando tú Rezas con fe Oye bien Con fe Es Ave María Bendito sea mi Señor Las cadenas Se rompen Los cimientos Del infierno Tiembla Porque no pueden Aguantar El que yo pueda decir Dios te salve María Llena eres de gracia Bendito sea Dios Y entonces La Virgen María Por ser Llena de gracia Es sostén De la familia Que quiere encontrarla Ella es alimento De las almas vacías Ella es alimento De las almas débiles Ella es alimento De la familia Necesitada Por su pureza Por su gracia Ella es fortaleza De aquellos Que quieren levantarse Y no pueden Ella La Virgen María Y entonces Cuando nosotros Hablamos A la Virgen María Con un Dios Te salve María Porque es posible Que tú no sepas Decir Mira María Yo estoy aquí Ayúdame Ella sabe Cuando tú le dices Un Dios te salve María Y cuando hay fe Cuando usted Lo hace con fe Se va a acordar De mí Va a sentir Que al decir Que al decir Que Dios te salve María Llena de gracia Va a sentir Que esa presencia De María Va a llegar A su vida Va a llegar A su casa Se van a romper Las cadenas Yo siempre le digo A la madre A los padres Usted quiere Usted quiere que su hijo Se restablezca Usted quiere que su hijo Se levante Usted quiere que su hijo O su hija Vuelva a la casa Rece el rosario En su casa Rece el rosario En su casa Deje de estar Pajoleando Deje de estar Perdiendo el tiempo Deje de estar Viendo cosas Que no tienen que ver Rece el rosario En su casa Sacrifíquese Y si usted Se sacrifica Las cadenas En su casa Se romperán Bendito sea Dios Amén Amén Por lo tanto Cuando el ángel Gabriel Dice llena de gracia Es como un frasco De agua Que esté perfectamente lleno Que no le falte Ni una goterita A la Virgen María No le falta Ni una goterita De presencia De Dios Ella está Perfectamente Llena Porque Dios No habla Como nosotros Yo puedo tomar Una botella De agua Hay una por ahí Vea No llena 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 Vea Está llena Está llena Esta Está llena No está llena Porque vea Usted la acuerda Mira 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 Véala 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 Que le falta Está viendo No está llena Pero decimos Llena Dicimos que está llena Pero le falta Un chinchín Vea Si o no No está llena No está llena Cuando el ángel Dice a la Virgen María Llena de gracia No le faltaba Ni una goterita De gracia Estaba Perfectamente Llena Porque Dios Porque Dios No habla Como tú Ni como yo Nosotros Hablamos Con errores Dios Siempre Habla Perfecto Amén Por eso Dios le dice A la Virgen María Llena de gracia A través de la Llena de gracia Como indicando La Virgen María Le acaba Se le acaba De decir Que ella es Perfecta En la presencia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendito sea Dios Oiga Siendo humana Siendo humana Como tú Y como yo Oiga Siendo humana Como tú Y como yo Dios Dios se atreve A decirle Llena de gracia Mire Como indicando No le va a faltar Mi presencia Nunca Desde ese momento Dios Le estaba diciendo A la Virgen María Que ya allí Estaba inscrita Entre los santos Más santos Del cielo O la más santa De toda la criatura Ella encabeza Ella es la primera Ella es la más alta Ella es la más perfecta Ella está por encima De toda la santidad Del cielo Menos del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que viva la Virgen María Que viva la Virgen María Por lo tanto Queridos hermanos y hermanas Es interesante Porque esa perfección De la Virgen María Esa llena de gracia ¿A qué viene? ¿Por qué tanta Tanta grandeza Dios pone en la Virgen María Siendo humana? ¿Por qué tanta grandeza Pone Dios en la Virgen María Siendo una criatura Como yo Y como tú Y como yo? ¡Ah! Pero yo no soy La mamá del Hijo Pero Dios No se fijó en ti mujer Ni en mí Ni en José Que es un santo Grande Dios se fijó En la Virgen María ¿Y qué significa eso? Dios le concede el favor Porque ella va a ser Madre De Dios Hijo Bendito sea Dios Y como ella va a ser Madre De Dios Hijo Significa entonces Que si ella va a ser Madre Del Santo Santorum Del Santo De los Santos Del Tres Beces Santos Óigalo bien Del Tres Beces Santos ¿Y por qué Tres Beces Santos? Porque el Padre es Santo El Hijo es Santo El Espíritu Santo es Santo Mire Y entonces Él es Santo Él es el Santo Santorum Jesús Y ese Santo Santorum El Tres Beces Santo Por las Tres Divinas Personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ese Dios Hijo Va a bajar Al vientre De la Virgen María Y no puede ser Un vientre Contaminado De pecado No Jamás No puede ser Madre No puede permitir Dios Porque si su hijo Baja a un vientre Manchado A un vientre Sucio La criatura Que salga De ese vientre ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Sucio ¿Verdad que sí? Y entonces Si era Dios Y el Santo De los Santos No podía salir Manchado ¿Verdad que no? Del vientre Tenía que salir Perfectamente Puro Porque es el Santo Santorum Es el Dios Por encima De todo Cuanto existe Bendito sea Dios Amén Y ese es el vientre De la Virgen María Mire Y ese es el vientre De la Virgen María Pero además de eso Jesús Si a alguno Le queda duda Que no puede Quedarle duda Si ya Jesús Estuvo en ese vientre Ya Lo selló Mire Selló ese vientre Lo selló Y por más Que querramos Nosotros Decir Hablar de María Que ella pecó Ya no Jamás Imposible Si no pecó Antes del parto Mucho menos Va a pecar Después del parto Porque ya ahí Entró Jesús Y ese vientre Queda Santo Bendito sea Dios Amén Que interesante Por lo tanto Hoy no quiero avanzar Pero quiero decirte A ti Querido hermano Y hermana Mire Quisiera decir Alguna cosita Cosita práctica Pero el tiempo Pero la gente No puede entender El gran misterio Del Santo Rosario Yo no sé Si tú reces Rosario Por rezarlo Si tú reces Rosario Porque te han dicho Si tú reces Rosario Porque en tu casa Te enseñaron A mí me enseñaron En casa De rezar Rosario Pero yo no rezo Rosario Porque me enseñaron Yo lo rezo Por mi convicción En la fe Que yo profeso Bendito sea Dios Y vea Rezar el Rosario Siempre he dicho No es para los soberbios Los soberbios no pueden Recer Rosario Mucho menos Los orgullosos Pueden recer Rosario No pueden No pueden Porque no le encuentran Sentido Un soberbio Un orgulloso Un orgulloso Pueden rezar Cientos de Rosario En el día No le va a encontrar Sentido No, no, no Eso es para la gente Los que se dejan Envolver Por la gracia De la Virgen María Eso es para los que Se dejan Envolver Por la presencia De Dios A través de la Virgen María Porque usted Sentarse en una silla 50 veces Decir Dios te salve María Llenaré de gracia 50 veces ¿Y qué sentido Tiene eso? No tiene ningún sentido Si en su corazón Hay soberbia Ahora Cuando usted se sienta A rezar 50 veces La Ave María Con esa devoción Con esa fe Sabiendo que Cada Ave María Es un piropo A la Virgen Y sabiendo que Cada Ave María Los ángeles Le envuelven a usted Y saber que Cada Ave María La gracia de Dios De allá del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Llegan a usted Saber que Cada Ave María Hacen temblar Los infiernos Saber que Cada Ave María Hacen que Las benditas Almas del Purgatorio Te acompañen En este momento Etcétera Cuando tú Reces el Rosario De esa manera Sintiendo la fuerza De Dios En tu casa Mira Tu casa Es envuelta Es guardada Es protegida Por la Santísima Virgen Nuestra Madre Bendito sea Dios Y aunque allí Quiera entrar El enemigo Aunque en tu casa Quiera llegar El maligno Hacerte daño No podrá Bendito sea Dios Porque cada vez Que Él entre O quiera entrar O meter la cola Va a escuchar Una de esas Ave María Que está regada En tu casa Esa presencia De Dios Que está llenando Tu casa Esa presencia De la Virgen María Que está en cada rincón Y cuando el enemigo Quiera entrar Va a escuchar Esa voz Que ya no será La tuya Que será la voz De María Diciendo Por la tuya Dios Te salve María Como diciendo Aquí llega La gloria La presencia Del Padre La presencia Del Hijo La presencia Del Espíritu Santo A través de nuestra Madre La Virgen María Bendito sea Dios Amén Que viva La Virgen María Es una gracia Mira es una gracia Y yo te invito Que desde hoy Si tú has dejado Alguna vez De hacer tu rosario Hazlo Es una gracia Poder comunicarte Con la Virgen María Porque cada Ave María Tú estás sencillamente Mira es como una alcancía Como tú tienes una alcancía Que está echando dinero Para un día Sacarse dinero Ya tienes suficiente Para comprarte un celular O que se yo Eso es Rezar la Ave María Cada vez que reza la Ave María Usted está acumulando Gracia Para tu hijo Gracia Para tu esposo Gracia Para tu trabajo Gracia Y toda esa gracia Se juntan El día Que te va De este mundo Porque toda esa presencia Toda esa gracia Toda esa Ave María Que tú rezaste Un día La vas a ver Cuando se vaya De este mundo Porque ahí estará La Virgen María Contigo Bendito sea Dios Amén Por lo tanto Querido hermano Y querida hermana En esta noche Yo quiero pedirte Que te abra Al corazón De la Virgen María Nunca olvides Que ella Tiene para ti Los más hermosos Regalos Que ella tiene para ti La más pura presencia Porque ella la posee En el cielo Después del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces va ella Que lugar Que lugar tan grande Ocupa La Virgen María Y ella Es tuya Mira Y ella Es tuya Cierra tus ojos En este momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos Yo no sé Yo no sé si alguna vez Te apartaste De la Virgen María Yo no sé Si alguna vez Te alejaste De ella Yo no sé Si alguna vez Te dejaste Volver Por muchos Que te han dicho O te han hablado Mal de ella Yo no sé Si alguna vez Habrá sentido Que ella No te habrá Escuchado Yo no sé Si alguna vez Querido hermano Y querida hermana Habrá sentido Que ya ella Te dejó O que tú Más que todo Le dejaste a ella Yo no sé Si alguna vez Dijiste No voy a rezar Rosario Porque estoy cansado Cansada O si alguna vez Abriste Tus oídos Para escuchar Palabras Que le han hecho Daño A la Virgen María Y por supuesto Han hecho Daño A la salvación De tu alma O si hace Mucho tiempo Tú vienes Llevando Como carga El rosario O llevando Tu vida Sin la Virgen María Acuérdate Que sin ella El camino Se te hará Más difícil Acuérdate Que sin ella Tu camino Se va a estrechar Acuérdate Que sin ella No podrás Llegar lejos Acuérdate Que ella Es camino Que te lleva Jesús Acuérdate Que ella Es el El camino Que te hace Entender La grandeza Del hijo Ella es Abrigo Ella es El abrigo Que te guarda Por la mañana El abrigo Que te guarda Te guarda En la noche En el día Ella es El abrigo Que te permite Calor Que tiempo Haces Que no Habla con ella Que tiempo Hace Que no Permite Que ella Este cerca De ti Que tiempo Hace En este momento Trae ese tiempo Trae ese momento Díselo a ella Díselo a ella Cuando era pequeño Muy pequeño Recuerdo que siempre Junto a mi cama Daba Daba las manos Y deprisa Rezaba Más rezaba Como quien Amaba Las aves marías Yo rezaba Yo rezaba Y siempre comía Unas palabras A veces Me quedaba dormido Más dormía Como quien Amaba Ave María De mi Señor En esta noche Yo quiero que tú Traigas a tu mente Aquel día Aquel momento Aquel tiempo Cuando a ti Te enseñaron A rezar el rosario Yo quiero que tú Traigas en esta noche Allá tu corazón El día Que tu mamá Antes de morir Te pidió Que no te alejara De ella O que tú Traigas a tu mente Ahora Ese O esa Que te enseñó A rezar el rosario O el día Que te fuiste Del lado De la Virgen María Yo sé que tú Tendrás tantas Experiencias De ella Pero no te das Cuenta Que cuando tú Naciste Lo primero Que escuchaste Fue De tu mamá De tu papá Fue Gracia María Gracia Virgencita Gracia Madre Porque yo sé Que tú Tienes En tu mente Tantos Recuerdos Bonitos De cuando Iba allí A la iglesia A cantarle Salve A la Virgen María De cuando Ibas a la iglesia A llevarle Una flor A la Virgen María En tiempo De mayo Yo sé Que tú Tienes Tantos Hermosos Recuerdos De esos Que te enseñaron A musitar Palabras De la Virgen María En esta noche Ahí en tu corazón Si tú tienes Que decirle A la Virgen María Perdóname Porque me fui De tu lado Perdóname Porque te dejé Perdóname Porque te abandoné Perdóname Porque me llevé De las cosas De este mundo María Y si no Dile María Sigue dándome La fuerza Para yo seguir Cerca de ti María Dame la fuerza Para yo nunca Abandonarte Y para nunca Irme Lejos de ti Anduve Dudando Hoy Recuerdos De cosas divinas Que me enseñaban En mí estaba muerto Aquel niño inocente Mis caminos de ti se alejaban Ave María Ave María De mi Señor El tiempo pasa Y no vuelve atrás Siento nostalgias Siento nostalgias Siento nostalgias De aquellos días Cuando dormía Pensando en ti Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios Esta es una noche Mariana Es una noche Para pedirle A nuestra madre Pedirle intercesión A ella A la Santísima Viri María Que interceda Ante su hijo Para que su hijo Ponga el vino Que tú viniste A buscar En esta noche El vino Que hace falta En tu hogar El vino Que hace falta En tu corazón El vino Que hace falta En tu trabajo En tu negocio El vino Que hace falta En tu familia Esta es tu noche Hermano Para pedirle A nuestra madre A nuestra madre María Que interceda Para que ese milagro Que tú estás esperando Bendito sea Dios Ya llegue Y que llegue Esta misma noche Cree en ella Porque ella Te lleva a Jesús Ella siempre Está esperando Por ti Recuerda que una madre No se cansa De esperar Por eso Ella siempre Está intercediendo Por ti Por eso Siempre está Pidiéndole a su hijo Que te bendiga Por eso Madre querida Aquí está tu pueblo Aquí estamos Tus hijos Comienza en este momento A pedirle A tu hijo Jesús Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Si quiere cántale Poco a poco Y con el tiempo Alejándome De ti Por caminos Ponte de pie Y cántale Por caminos Que se alejan A ver todos A ver todos Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Cuántas cosas Dile ante tu altar Al rezarte Puedo comprender Que una madre Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Ella no se cansa De ti Que una madre No se cansa De esperar Dice lo fuerte Sonriendo Sonriendo Desde lejos Me esperaba Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Señor Es su madre Y el regalo De su amor De su madre Y el regalo De su amor A ver todos Todos Fuerte Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Cuántas cosas Dile ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre Que una madre No se cansa De esperar Abre tus ojos Mírala ya Que una madre No se cansa De esperar A ver, repetimos otra vez Mírala ya Mírala aquí Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dile ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alegara De la edad La madre Siempre espera Su regreso De regalo El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el regalo De su amor Hoy encuentro Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Con la mano Hacia allá Más hermoso Que una madre No se cansa De esperar Y termino Y termino con esto Termino con este ejemplo Y yo En el 2000 Yo terminé en México Una maestría En la Universidad De Tlalpan Al terminar Yo quiero ir Donde la Virgen De Guadalupe A darle gracias Y cuando llego Entro Donde la Virgen Salgo Voy a comprar Regalitos Para llevar A mi país Y voy En aquel tiempo Ahora estaba Ya la plazoleta Limpia Pero en aquel tiempo Había muchas Tiendas En la plaza Y voy a una De esas tienditas A comprar Medallas Estampas Cuadros Para llevar A mi país Era temprano Nueve de la mañana Nueve, nueve y media De la mañana Y cuando Voy a comprar Regalitos Para llevar A mi país La señora Que está vendiendo Se da cuenta Que yo no soy Mexicano Por mi forma De hablar Me dice Usted extranjero Y yo si Yo soy De República Dominicana Ella comienza A llorar Y llora Y yo ¿Y qué dije yo? ¿Y por qué Lloraba? Le pregunto Señora ¿Y qué le pasa? Dice Es que Tan temprano A la mañana Usted es El segundo Extranjero Que viene A comprarme Regalos Para llevar A su país Y me dice Lo siguiente El primero El primero Era un Salvadoreño Y me dice Y este Salvadoreño Viene Donde Mí Llorando 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 Deme Muchos Regalos Muchos Regalos De la Virgen Para llevar A mi País Y dice Él Porque yo Hasta hoy Era Mormón Y dice Y dice Él Pero hoy Entiendo Hoy Entiendo Tantas Cosas Y dice Él Hoy Cuando entré A la Basílica Escuché una Voz Que me Dijo Adelante Adelante La Virgen La Virgen Que viva La Virgen María De una Mi Hijo Adelante Adelante Mi Hija Que yo Soy Tu Madre Bendita Sea Nuestra Madre María Hoy He Vuelto Madre A Recordar Cuántas Cosas Sigue Ante Tu Altar Y al Rezar Te Puedo Comprender Que una Madre No se Cansa De Esperar Que una Madre No se Cansa De Esperar En este Momento Yo quiero que Tú cierres Tus Ojos Yo quiero que Tú cierres Tus Ojos Que es Lo que Hace Una Madre Cuando Un Hijo Está Enfermo Le da Mucho Amor Que es Lo que Hace Una Madre Cuando Le dicen Que Su Hijo Tiene Cáncer Que Su Hijo Tiene Un Tumor Tiene Una Enfermedad Grave El Primer Abrazo Viene De La Madre De Tu Mamá Yo quiero que Hoy ese Abrazo Venga De La Virgen María Cierra Tus Ojos Porque Aquí hay Muchos Que están Enfermos Porque Aquí hay Mucha Gente Que tiene Cáncer Porque Aquí hay Mucha Gente Que lleva Una Enfermedad Que le ha Ido Acabando Su Vida Porque Porque Aquí hay Mucha Gente Que Tiene Algún Tumor Algún Quiste Canceroso Porque Aquí hay Mucha Gente Que Está Enferma De Los Riñones De Los Pulmones Del Hígado Porque Aquí hay Mucha Gente Que Está Enferma Del Estómago Del Corazón De La Vista De Los Huesos De Diabetes Porque Aquí hay Mucha Gente Que Está Enferma Y Lleva Muchas Enfermedades Cierra Tus Ojos Porque Ahora Yo Quiero Pedir A La Virgen María Que Ella Interceda Y Que Sea Ella Misma Quien Ahora Venga A Dar Muchos Abrazos A Tantos Que Ya Se Caen A Tantos Que Ya No Pueden Avanzar A Tantos Que Ya Creen Que Su Vida Va Terminar Con Esa Enfermedad A Tantos Que Ya Creen Que Ya No Podrán Resistir Lo Que Le Está Pasando A Tantos Que Ya Se Han Entregado La Enfermedad Tanto Que Ya Se Han Entregado Porque En La Casa Hay Problema Porque En La Casa Hay Una Situación Porque En La Casa Si Tu No Avanzas Y Ahora Te Quizás Tu Economía Se Ha Ido Cayendo Por La Enfermedad Porque Ha Gastado Mucho Dinero En La Enfermedad O Sencillamente Cuantos De Los Que Están Aquí Cuantos Cuantos Han Ido Al Médico Y El Médico Todavía No Le Ha Dado Un Diagnóstico Claro Hoy Yo Quiero Pedir A La Virgen María Que Sea Ella Ahora Quien Interceda Y Que Sea Ella Quien Pide Esa Gracia Para Que Tú Sientes El Amor De Jesús En Tu Corazón Para Que Tú Sientas Jesús Ahora Si Mirándote Nunca Olvides Que Ante La Mirada De Jesús Por Grande Que Sea Esa Enfermedad Aunque El Médico Haya Dicho Que No Hoy Jesús Por Plegaria De La Madre Quiere Decir Que Si Acuérdate Que Todavía No Había Llegado La Hora Sin Embargo María Dijo Hagan Lo Que Él Les Diga En Este Momento Yo Quiero Que Tú Comiences A Sentir Lo Que Está Pasando Ahora En Esa Enfermedad Si Porque Te Ha Ido Derrumbando Porque Te Ha Ido Cayendo Porque Ha Ido Sintiendo Que Tu Vida No Avanza Porque Piensa Que Vas A Morir De Esa Enfermedad Hoy Te Quiero Decir No Tenga Miedo Que Ahí Anda Jesús No Tenga Miedo Que Hoy Jesús Está Llegando A Tu Corazón Siente Ahora A Ese Jesús Que Ahora Comienza A Calentar Esa Enfermedad Porque La Madre Se Lo Pide Tú Que Estás Sintiendo Que Ahora Comienza A Quemarse Esa Enfermedad No Tenga Miedo Ese calor Que Tú Sientes Es Jesús Dándote La Mayor Terapia La Mayor Quimioterapia Jesús Sana Tu Pueblo Te Lo Pide La Madre Jesús Sana Tu Pueblo Te Lo Pide La Virgen María Tu Madre No Tenga Miedo Siente El Amor De Jesús Siente El Amor De Jesús Que Ahora Por La Madre Llega Tu Corazón No Tenga Miedo No Tenga Miedo Anda Jesús Anda Jesús Anda Jesús Anda Jesús Pase Ante Jesús Sigue Haciendo Tu Obra Señor Aquí Hay Alguien Que Quiere Sacar Un Grito Fuerte Porque Está Sintiendo Que Algo Está Pasando Ese Alguien Se Llama Jesús Sigue Señor Haciendo Tu Obra Sigue Hoy Sanando Señor Sigue Sanando Jesús En Esta Noche Sigue Entrando Señor A Cada Corazón Y A Cada Enfermedad Aquí Hay Una Madre Que Está Pidiendo Por Su Hijo Si No Tenga Miedo Sigue Pidiendo Con Fe Porque Jesús Está Escuchando Tu Sobrego Aquí Hay Mucha Gente Que Está Sintiendo La Fuerza De Dios Ahora Sanando Y Liberando Bendito Sea Jesús Siéntelo Siéntelo El Señor Está Pasando Junto A Ti El Señor Está Pasando Por Aquí Y Seguro Que Te Quiere Bendecir Está Pasando Está Pasando Está Pasando Por Aquí Está Pasando Sanando Está Sanando Está Pasando Por Aquí Ahí anda Jesús Y no anda Solo Anda con Su Madre Nuestra Madre María Aquí Está Jesús Tocando Los Enfermos Aquí Está Jesús Sanando Aquellos Enfermos Del Estómago Enfermo De Los Riñones Esos Enfermos De Los Pulmones Esos Enfermos De La Columna Enfermo De La Prótota Enfermo De Quiste Enfermo De Cáncer Todos Los Enfermos Que Han Venido En Esta Noche Para Que Jesús Tenga Misericordia De Ellos En Este mismo Instante Él Está Aquí Hermano Y Aprovecha No Lo Deje Pasar De Largo Porque Él Está Pasando Por Este Lugar Y No Es Que Está Pasando Está Frente A ti En Este Momento Algo Grande Está Sucediendo Hay Personas Que Están Erizadas Sienten Que Su Cuerpo Se Quema Sienten En Este Momento Algo Grande Bendito Sea Dios Es La Fuerza De Dios Que Está Sobre Ti En Este Momento La Gloria De Dios Está Derramando Sobre Los Enfermos Que En Este Momento Están Concentrados Con Sus Ojos Cerrados Están Recibiendo Ahora Bendito Dios Hay Personas Que Están Descansando En El Espíritu Sin Nadie Tocarlo Porque Es Él Que Está Aquí Es La Fuerza De Dios El Señor Está Pasando Por Aquí Siéntelo 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 El Señor Está Pasando Junto A Ti Siéntelo Jesús El Señor Está Pasando Por Aquí Y Segundo Él Él Te Quiere Bendecir Está Pasando Están Salgando Está Pasando Por Aquí Está Pasando Están Salgando Está Pasando Por Aquí Está Pasando Están Salgando Está Pasando Por Aquí Sigue Sigue sintiendo Jesús No lo dejes Pasar De Largo Acuérdate Fue la Inquietud De aquel Ciego De Jerico Que Entendió Que por Ahí Pasaba Jesús Y Él Comenzó A Gritar Jesús Hijo De David Ten Compasión De Mí Y Le Gritaba Porque Él Sabía Que Ese Era Su Gran Oportunidad Porque Él Sabía Que Allí Estaba Él Porque Él Sabía Que Jesús Lo Podía Sanar Siéntelo Está Pasando Está Pasando No Lo dejes Pasar De Largo Está Pasando Jesús Bendito Sea Jesús Está Pasando Está Sanando Está Pasando Por aquí Está Pasando Está Sanando Está Pasando Por aquí Levanta tus manos Así como tus ojos cerrados Atrévete a alabarlo Porque allí Aquello Le alababan Y con esa alabanza Cuantos paralíticos Se ponían de pie Con esa alabanza Cuantos ciegos Podían ver Cuantos leprosos Quedaban limpio Cuantos Cogos Podían Caminar Si Levante Esas manos Y dile a Jesús Que tú le alabas Que va pasando Por aquí Bendito sea Jesús Porque va pasando Por este lugar Porque va mirando A tantos enfermos Porque dice la palabra Que habían ciegos Cogos Lisiados Mudos Ciegos Porque habían Paralítico Leprosos Endemoniado Y todos ellos Quedaban limpio Bendito sea Dios Levanta tus manos No tenga miedo Porque algo grande Está sucediendo Porque algo grande Está bajando A este lugar Porque la promesa Anda por aquí Aquí anda la promesa Aquí anda el Hijo de Dios Aquí anda la fuerza de Dios Aquí anda Él Aquí anda el Mesías Aquí anda el Cordero de Dios Aquí anda el Rey de Israel Bendito sea Señor Bendito sea Jesús Levanta tus manos Y alaba Y alaba Y bendice Y glorifica la presencia De Dios Gloria Señor Gloria Jesús Bendito el poder Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Gloria a ti Señor Bendito sea mi Señor No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo Alaba Jesús No tenga miedo Que Él está presente En este lugar Que Él está presente En este lugar Gloria 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 Santo eres Señor Aquí está tu pueblo Reunido Un pueblo que lo ha dado Todo por ti En esta noche Señor Un pueblo que levanta Sus manos Con esperanza De que algo grande Va a suceder En su familia En aquellos Que no están aquí Aquí hay personas Que están orando Por su familia Que no están aquí Y allá está llegando Ese fuego Allá está llegando La fuerza de Dios Allá en tu casa Está la gloria de Dios En ese hospital En esa clínica En esa cárcel En ese núcleo familiar Ahí está la gloria de Dios En ese momento Algo grande Está sucediendo Algo grande Está pasando Alábalo Bendícelo Glorifícalo No lo dejes pasar De largo No permita Bendito sea Dios Que en este momento Pierda la oportunidad De alabarlo De bendecirlo De glorificarlo Oh santo Dios Aleluya Santo, santo, santo Seguimos alabando La presencia del Señor Que está pasando En este lugar Que está presente La presencia De Cristo Jesús Hermano La presencia De Cristo Jesús Que en este lugar Está tocando Tu corazón Tu corazón enfermo Tu corazón herido Creo que ahora En medio de la alabanza El poder de Dios Quiere llenar Este lugar Con su presencia En medio de tu alabanza Hermano Si tu confías En el poder De Cristo vivo En el poder Del Santo de Israel Ahora el puede Comenzar a levantarte La necesidad Que te llevó A pecar La necesidad Que te llevó A marcharte De la presencia De Dios Ahora cámbiala Por una necesidad Que te lleve A alabarlo Por una necesidad Que te lleve A bendecirlo Por una necesidad Que te lleve A reconocer El poder de Dios Por eso Adóralo En medio de tu necesidad Alábalo En medio de tu tristeza Glorifica El poder de Dios Que se mueve En este lugar Que esta asamblea Comience a alabar Con todo su corazón La presencia Del grande La presencia Del bendito De Cristo Jesús Que sana De Cristo Jesús Que libera Con todo tu ser El poderoso Esta aquí El grande Esta aquí Alábalo Porque esta vivo Alábalo Porque tiene poder Y ahora Quiere tocarte El Señor Gloria a ti Jesús Alabanza 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 Alabado Nos unimos Al coro De los ángeles A los saceracentes Serafines Queroines Dominicos Nos unimos A los 24 ansiados Para decirte Que tú eres sábado Nos unimos A la Santísima Virgen María Para decirte Que tú eres santo Que tú eres santo Que no hay nadie Como tú Alma mía Alaba a tu Dios Alma mía Alaba a tu Redactor Paseate Nazareno En esta alabanza Sigue rompiendo Las cadenas En esta alabanza Sana a tu pueblo Alabado 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 Gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Alabado sea tu nombre Señor Hermano Estás levantando Tus manos En fe Y el Señor Está escuchando Tu súplica Hoy que has venido Buscando un milagro Este lugar Tú que has venido Clamando Hoy es el día De tu bendición Es el día En donde Dios Está obrando La enfermedad Desaparece ahora En el nombre Poderoso Del Señor Iglesia No detengas Tu alabanza Es el poder De Dios Que está Abruyendo En este pueblo Ahí anda Caminando Jesús Con su poder Sanador Señor Mira cuantos Vinieron En enfermos A este lugar Que tu mano Se pose Señor Ahí en donde Han dicho Que no hay Posibilidad Que en esta noche Señor Tu poderosa Presencia Sale a los enfermos Ahí en la columna Posa tu mano Señor En el estómago Posa tu mano Señor Cuantos Enfermos De cáncer Que a ti Están Clamando En esta noche Están Suplicando Como Martimeo Que tengas Compasión Hermano Recibe El poder Sanador Del Señor Él está Caminando En este lugar Y hoy Se lleva Tus dolencias Y hoy Se lleva Tus enfermedades Dile Señor Yo necesito Ser sanado Señor Ten compasión De mi A ti Estoy clamando En esta noche Alabado Sea tu nombre Señor El Señor El Señor Está pasando Por aquí A ver cántale Cántale El Señor Está pasando Por aquí Díselo fuerte El Señor Está pasando Por aquí Díselo más fuerte Y seguro Él te quiere Bendecir Él te quiere Bendecir Díselo El Señor Está pasando Por aquí Repítese Piensa en tu familia Ya en tu casa El Señor Está pasando Por aquí Si es en tu casa Dile en tu casa No te brujas Y seguro Él te quiere Bendecir Díselo fuerte Está pasando Por tu casa Estás salvando En tu vida Está pasando Por aquí Díselo fuerte Otra vez Está pasando Estás salvando Está pasando Por aquí ¿Qué está pasando? Estás salvando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por aquí ¿Qué está pasando? Estás salvando El Señor está pasando por aquí Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Ahora recojo todas sus intenciones Las que tenemos aquí en el altar La que hemos leído hoy a principios de la Eucaristía Y todas sus inquietudes Y la presento a Jesús A través de nuestra Madre la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero estar Señor En tu presencia Quiero estar Señor Junto a tu mesa Y llevarte hoy Mis manos llenas Y entregarte hoy Todo mi amor Tómalo Y acérdalo Señor Es mi cosecha Tómalo Tómalo Transformalo Señor En pura ofrenda Tómalo 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 Van mis heridas mi corazón tómalo y acéptalo Señor es mi consejo es mi doncella tómalo transformalo Señor en pura ofrenda oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso concedenos Señor participar dignamente en estos misterios porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío gloria y alabanza a ti Señor bendito y alabado seas por siempre Señor este es el momento de levantar tu mirada al altar y con tu corazón adora al rey presente Cristo Jesús se hace presente en este lugar vivo y real bendito y adorado seas por siempre Señor solo di una palabra y yo me sanaré solo di una palabra y yo me sanaré del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío gloria y alabanza a ti Señor bendito y alabado seas por siempre Señor aquí está la sangre de Cristo Jesús y ya está la sangre de Cristo Jesús y ya está el aquí presente hermano en su cuerpo y en su sangre alaba la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía bendito y alabado sea Dios solo di una palabra y yo me sanaré solo di una palabra y yo me sanaré y yo me sanaré y Jesús dijo yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo quien coma de este pan quien coma de este pan vivirá para siempre y si Jesús es el pan vivo y dice la palabra solo di una palabra y yo me sanaré mira Jesús atrévete a decírselo basta Señor que tú digas una palabra y mi cáncer hoy se va basta que tú diga una palabra y hoy Señor jamás volveré a ingerir droga solo di una palabra Señor y mi corazón se transformará solo di una palabra Señor y ya no habrá más enfermedad en mi vida levanta tus manos y atrévete atrévete a decírselo díselo en fe mira Jesús solo di una palabra solo di una palabra y yo me sanaré díselo en fe díselo en fe díselo en fe solo di una palabra y yo me sanaré solo di una palabra y yo me sanaré y yo me sanaré que solamente que solamente basta una palabra para que ese tumor hoy Jesús deje de existir que solo basta Jesús una palabra para que tú hagas esa obra y mi vida bendito sea Jesús cántalo otra vez díselo en fe díselo en fe solo di una palabra y yo me sanaré solo di una palabra y yo me sanaré solo di una palabra y yo me sanaré gracias Jesús dale un aplauso grande a Jesús gracias Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Señor Jesús queridos hermanos y hermanas Jesús aquí presente es el misterio de nuestra fe bendecíamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el Obispo de esta diócesis y todos los que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate Señor también de todos nuestros hermanos difuntos que durmieron con la esperanza de la resurrección especialmente lo que ofrecemos en esta santa Eucaristía dale Señor Señor el descanso eterno que descansen en paz y los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten Señor misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles todos a la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó decimos Padre nuestro santificado sea tu nombre venga da a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a todos y paz les dejo y paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu nos damos un abrazo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios del mundo danos la paz danos danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos nosotros todos llamados a comer y a compartir la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya la será para cenar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Amén Amén. Amén. Quédate en mi vida. Amén. Quédate aquí. Quédate en mi vida. Quédate aquí. Mi alma necesita de ti. Mi alma necesita de ti. Señor, quédate. 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 Quédate en mi casa. Quédate en mi casa. Quédate en mi casa. Quédate aquí. Señor, quédate en mi casa. Señor, quédate en mi casa. Señor, quédate en mi casa. Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate en mí Señor, quédate 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 en mí Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate en mí en la adoración se encuentra Él lleno de gloria y poder su luz resplandece resplandece llenando todo mi ser clama todos juntos clama todos juntos su presencia la presencia del gran Rey su gloria es aquí su gloria está aquí exaltarlo con poder aquí huele a gloria aquí huele a gloria aquí huele a gloria aquí está Jesús aquí está Jesús aquí huele a gloria aquí huele a gloria sí Señor aquí huele a gloria aquí está Jesús aquí está Jesús en la adoración se encuentra Él en la adoración se encuentra Él lleno de gloria lleno de gloria y poder su luz resplandece llenando todo mi ser llenando todo mi ser clama todos juntos clama todos juntos la presencia del gran rey la presencia del gran rey su gloria está aquí su gloria está aquí exaltarlo con poder aquí está su gloria aquí huele a gloria aquí huele a gloria aquí huele a gloria aquí está Jesús aquí está Jesús levanta tus manos y declaralo aquí huele a gloria aquí huele a gloria díselo aquí huele a gloria aquí está Jesús aquí está Jesús aquí está Jesús 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 ¿Cuál es su misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es su misterio? Señor Jesús Que cuando me topes Tu fuego me quema Que cuando a ti clamo Aquí estás Señor Que cuando me miras Tus ojos penetran Llegan a mi alma Y siento tu amor Ay, ay, ay Jesús Ay, ay, ay Jesús Jesús Díselo Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Más fuerte Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Yo sería perdido Yo sería olvidado Pero tú llegaste Con tu inmenso amor Y me levantaste Me diste vida Por eso te canto Mi dulce Señor Ay, 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 ay Jesús Ay, ay, ay Jesús Díselo católico Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Mucha fe Que cuando me tocas Tu fuego me quema Que cuando me llamas Aquí estás Señor Que cuando tus manos A mí me tocan Me devuelves vida Y siento tu amor Ay, ay, ay Jesús Ay, ay, ay Jesús Una vez más Jesús ¿Cuál es tu Señor? Señor Con mucha fe Jesús ¿Cuál es tu Jesús? Señor Gracias Señor Decimos todos Gracias Señor Más fuerte decimos Gracias Jesús Dile gracias Jesús Dile gracias por esta noche Gracias por darme A conocer más A mi madre María Dile gracias por la Virgen Dile gracias Jesús Por mi madre María Gracias Jesús Gracias Jesús Oremos Infúndenos Infúndenos Señor El espíritu de tu caridad Para que saciados Con el pan del cielo Vivamos siempre unidos En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Pida dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Higos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando Ea pues Señor Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh dulce Virgen María Para que seamos Dignos de alcanzar La promesa De Jesucristo Nuestro Señor Siéntese por favor Muy buenas noches Buenas noches Queremos dar Algunos avisos Presten mucha atención ¿A cuánto le gustaría Irse de viaje? Levanten la mano Lo que quieren irse de viaje De viaje En fe En viaje En viaje Con papel y sin papel Amén Mis hermanos Queremos avisar Que nuestro querido Padre Chelo Tiene varias peregrinaciones La más cercana Es Junio 3 Hasta el 16 A Italia Y a Međugorje Ese viaje Es inolvidable O sea Visitar al Papa Visitar Todos los santuarios De Roma De Italia Especialmente Međugorje Aquellos que quieran Tener una experiencia Especial Con la Madre del Señor La Reina de la Paz Le invitamos A esta peregrinación Esto es Junio 3 Hasta el 16 Tiene que reservar Con tiempo Porque eso se va rápido También ¿A cuánto le gustaría Ir para Tierra Santa? Tierra Santa A ver Levanten la mano Tierra Santa Y le digo Sin papel O con papeles Si no tiene papel No se preocupe Usted se puede ir Lo que pasa Que no va a poder regresar Bendito sea el Señor Amén Pongan mucha atención Miren Esto de Tierra Santa Es Es una experiencia Que hay que vivirla Pisar Las huellas del Señor Y Padre Chelo Va a estar Octubre Desde el 10 Hasta el 23 Octubre Del 10 Hasta el 23 Octubre suena muy lejos Pero eso es ya Los panfletos Están aquí afuera Corran la voz Reserven su cupo Creo que es Con 500 dólares Solamente que reservan Y poco a poco Lo van pagando Pero es una experiencia Que no la podemos Dejar de perder Muchas gracias Mis hermanos Bien Para más información Con Kenia En la salida Levanten la mano Los que rezan El rosario Ahora levanten la mano Los que tienen El rosario Para rezarlo Bueno Los que no lo tienen En la salida Hay dos librerías Una dentro Y otra afuera Ahí están todos Los rosarios De madera La cruz de San Benito Diferentes modelos Así que Ahí también está El material de apoyo Para sus oraciones diarias Y los dos libros Más recientes Que el Padre Ha escrito Que es El Dios De la promesa El Dios De la promesa Y el libro De Tente Que fue escrito En plena pandemia Estos libros Dan seguidilla Usted comienza A leerlo Y no hay forma Como pararse Así que Llévese esos libros Para que usted Tenga una joya Una bendición En su casa Y si usted Tiene problemas Con su esposo Llévele uno de esos Invítelo a leer Ese libro Para que usted vea Como se arreglan Esos problemas Si es con la esposa Llévele uno a la esposa Si es con los hijos Llévele uno al hijo Para que usted vea Como a través De esos libros El Señor Está haciendo Tantas obras Maravillosa Así que A la salida Busquen Los rosarios El material De apoyo Para las oraciones Y dos libros De Tente Y el Dios De la Promesa El Dios De la promesa Algo más La música La música De los muchachos La música Como está Está moderna La cosa Ahora Los rayos Vienen con memoria Y Alexis Mikey Ya están también A nivel De memoria Así que Usted va a tener Todas las canciones De Mikey Mendoza Todas las canciones De Alexis Cornel En una memoria Ahí está En la salida También Kenia Está en la puerta Las hermanas Misioneras Están afuera Que Dios Le bendiga Muy buenas Noches Están dormidos No Seguimos Si Bueno Así es que Padre A seguirle Pero a seguir Mañana Entonces Mañana Seguimos Y pues Pueden seguir Invitando A más Hermanos Padre Muchas gracias Por estar aquí En su parroquia La parroquia De San Martín De Tours Y gracias A cada uno De ustedes Queridísimos Hermanos Que han estado Aquí participando De esta Bella Eucaristía De esta Bella Prédica Y que el Señor Realice Grandes Obras Recordarles Que Tenemos aquí De parte De la parroquia De parte Del programa De formación De fe Para Reunir Fondos Tenemos Estos libros Que se llama Aprender La Biblia Jugando Hay que aprender La Biblia Si o no Y como La puede aprender Jugando Si La puede aprender Jugando Si El domingo Pasado Yo estaba Dando Un curso De Biblia Y apologética En la parroquia De San Agustín En Union City En New Jersey Y Era sorprendente Como Dos Niños Había Más de 150 Adultos Pero dos Niños Eran los que Encontraban Más rápido Los textos Bíblicos Porque Porque ellos Sus papás Les han enseñado A través De este Poyeto Y acuérdese Que Si el chango Ya de viejo Quiere aprender Si de chico No aprendió A echar maromas Ya de viejo Menos Entonces Es una buena Forma De enseñarles A los niños Desde pequeños A manejar La Biblia Que celebramos El próximo domingo El domingo 22 de enero Que vamos a hacer Un momentito Padre Yo quiero que Motivarlo del librito Padre Es interesante Fíjense Yo he visto Tantas Conversiones De una familia Por un librito De catequesis Quizás dirán Ustedes Pero mi niño No va a usar eso No va a poner Atención A ese libro A esa Biblia Muy sencillo Usted sencillamente Tiene que decirle Mira esto está Hecho para niño Tómalo Para que tú me enseñes A mí Si usted le dice A sus hijos Mira porque Es interesante Lléveselo Si usted le dice A sus hijos Mira mi hijo Este libro Yo no lo entiendo Como tú sabes Mucho del juego Tómalo Tú estúdialo Y tú me lo explica A mí Y ya el niño Queda agarrado Usted ve El niño Queda agarrado Porque él Por enseñarle A usted Y decirle Cómo que se lee Este libro Él lo va a leer Y usted Con la táctica De saber Que no sabe El niño Lo va a leer Para enseñarle A usted Así que Interesante Ojalá que Este librito Pueda llegar A cada familia Mire Lléveselo a su casa Y se va a acordar De mí Porque los niños No saben hoy Nada de la Biblia Usted se lo lleva Y le hace entender Que usted no sabe De esto Que usted quiere Que se lo explique Y el niño Con la curiosidad Lo va a leer Y se va a dar Y se va a dar cuenta Porque es un juego Es jugar Y a ellos Les gusta mucho jugar Usted le va a decir Mire Este libro Yo lo traje Dice que es un juego Y yo no lo entiendo Usted se hace El tonto La tonta Y yo no lo entiendo Y va a ser un gancho Para que su hijo Quede amarrado ¿Me está entendiendo? Y usted verá Así que Usted tiene mucho libro Padre Tiene mucho Si hay suficientes Y si no ahorita Traemos más De ley De la oficina O traiga más padre Porque yo creo Que se va a ayudar Si es que Evelyn Por favor Traigan todos los libros Por favor Porque el día de hoy Estos libros Se tienen que Sí Acabar Si se acaba No se preocupen Mandamos traer más A la imprenta Así es que Bien El domingo 22 Es domingo mundial De la palabra de Dios Así es que No es coincidencia Es una providencia ¿Para qué? Porque Dios quiere Que usted Conozca la Biblia San Jerónimo decía Desconocer las escrituras Es desconocer a Cristo Es una vergüenza Que a veces Los niños pasan Dos, tres años En el catecismo Y no saben La Biblia Yo cuando hice Mi primera comunión Recibí El Nuevo Testamento Pero quienes fueron Los que me enseñaron A buscar los versículos Los protestantes Una vergüenza Porque ni en la casa Ni en el catequista Entonces yo sé Que eso no pasa En la casa de ustedes Ni con los catequistas Que tenemos aquí En San Martín ¿Verdad? Todos los catequistas Les vamos a hacer Un examen ahorita mismo Bueno Entonces Y tenemos también Este otro libro Que se llama Catecismo Este es para los niños Y este es para los adultos Aquí van temas Muy interesantes Como ¿Quién es? Jesús es el pan De vida Aquí viene explicado También viene otro Sacramento Que es muy interesante Que es el del Matrimonio ¿Verdad? Dios Dios para el matrimonio Creó Adán y a No a Adán Y a Iván Aquí se lo explica Entonces para que Se preparen Y Se conozcan más Acerca de su fe Estos dos Vale ocho cada uno Pero si usted se lleva los dos Se los puede llevar En quince dólares Padre Muchas gracias Y que el Señor Bendiga grandemente Estos estudios Que usted va a llevar A través de estos libros Gracias y buenas noches Y nos vemos Mañana Con el favor de Dios Está prohibido Que venga solo Tráigase a cinco Bueno Si ya mañana Terminamos con la Jornada de tres días Mañana es el último día Así que venga preparado Para mañana Si Y traiga a sus familiares El Señor Este con todos ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Por intercesión De la Santísima Virgen María Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Seguimos en la paz del Señor Pazen buena y santa noche María tú Que velas junto a mí Y besa el fuego De mi inquieto María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que velas junto a mí Vives el fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud Ven señora Nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas ilusiones Que se han muerto A nuestro caminar Sin ilusión Ven y danos la alegría Que da sed de la fe Y del amor El gozo de las almas Que confían En medio del esfuerzo Y el dolor María tú María tú Que velas junto a mí Y besa el fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María tú Que velas junto a mí Y besa el fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud